Acuéstate y duérmete para despertar Riente y feliz, despiértate, levántate Para cansarte y volver a dormir El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Discúlpame, perdóname para que puedas ofenderte otra vez Enójate, castígame para que puedas quererme después El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Yo te olvidé, no me olvido más Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar Te di todo y ya no doy más Hoy te quiero, mañana también Pasado no, el año que viene Creo que siempre te querré